No hay amor Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te bese como yo Para mí es imposible perderte Y así nada más me enamoré Con esta carita que no tiene nadie Para más que en el medio de la cara